Pasamos al ámbito policial y otro borracho conduciendo, ocasionando un verdadero caos, milagrosamente no se convirtió en una tragedia. Chocó varios autos e intentó fugarse. Llevaba en el interior del vehículo 24 latas de cerveza. Las autoridades policiales de la comisaría tercera de la ciudad de Resistencia fueron alertados cerca de la hora 15 que un sujeto estaría manejando bajo los efectos de alguna sustancia tóxica cerca de la avenida Marconi y Hernandarias. Según informó la policía, el automóvil marca Chevrolet Spin color blanco comenzó a realizar maniobras peligrosas por la zona. Ante la situación, los vecinos del lugar dieron aviso al 911. Posteriormente, los efectivos comenzaron a perseguir al vehículo por varias cuadras y finalmente lograron detener su marcha en la intersección de Carlos Hardy y Arbo y Blanco. Luego, los uniformados solicitaron al conductor que se baje del vehículo. El hombre de 41 años, según aseguró la policía, se puso violento y aparentemente estaba bajo los efectos del alcohol. Por ello, los policías procedieron a secuestrar el vehículo, pero antes revisaron el interior y encontraron 24 latas de cerveza vacías. Por otro lado, la policía informó que los autos colisionados fueron los siguientes. Un Peugeot, una Kangoo, un Honda Civic y otros vehículos sobre los que no se brindaron mayor información.